Máximo respeto para la mala que esta pendiente de la Family Crew Máximo respeto, máximo 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 Aquí estamos presentando algo que se viene Mujeriego Reading Producido por el mismo Young Hustler Music Big Up Minor Street No es mismísimo Queremos darle el máximo respeto para DJ Tulin Máximo respeto DJ Antonio Anthony Boden Big Up Big Up Big Up La mala que oye, la mala seria No vamos a hablar mucho, ¿me entiendes? Estoy bien nacido Tú me juraste que no tenias marido Tú andas con mi amigo Dices que soy mujeriego Tú andas con él y también conmigo Tú me juraste que no tenias marido Tú andas con mi amigo Dices que soy mujeriego Tú andas con mi amigo Tú andas con mi amigo Dices que soy mujeriego Dices que soy mujeriego Oh Andas con él y también conmigo Tú me juraste que no tenias marido Tú andas con mi amigo Dices que soy mujeriego Oh Oh Si yo soy mujeriego Dime que tu serás Tú andas con él y también conmigo Tú andas con mi amigo Tú andas con mi amigo Dices que soy mujeriego Oh Tú andas con él y también conmigo Tú me juraste que no tenias marido Tú andas con mi amigo Dices que soy mujeriego Oh